Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván López, soy miembro del colectivo White Noise y queremos invitarlos el próximo martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 19 horas en el Jardín de la Fonoteca Nacional al ciclo de conciertos Enclaves Sitiados en su tercera edición. Enclaves Sitiados es una propuesta de diversidad sonora en la que confluye el trabajo de artistas sonoros y compositores de principalmente dos países. La mayor parte del programa está compuesta por piezas para soporte fijo. En el primer concierto tenemos el del 8 de diciembre tenemos casi todas las piezas octofónicas, es decir, que suceden en ocho canales en un anillo envolvente de bocinas de altavoces en los que el espectador puede experimentar como sensación de profundidad que nos sucede con cómo escuchamos normalmente la música en dos canales. En el concierto del 9 de diciembre también hay la mayor parte de piezas para soporte fijo, pero cerramos con el colectivo White Noise con una presentación en vivo en la que vamos a tener participación con instrumentos acústicos, procesos en tiempo real, esta música que muchas veces es un poco relegada o tiene pocos espacios. Una pieza de estas puede tomar incluso años de composición, entonces pues hay mucho trabajo de los compositores ahí. Es importante, pienso yo, que lo podamos valorar. La mayor parte del programa está compuesta por piezas para soporte fijo. En el primer concierto tenemos el del 8 de diciembre tenemos casi todas las piezas octofónicas, es decir, que suceden en ocho canales en un anillo envolvente de bocinas de altavoces en los que el espectador puede experimentar como sensación de profundidad que no sucede con cómo escuchamos normalmente la música en dos canales. En el concierto del 9 de diciembre también hay la mayor parte de piezas para soporte fijo, pero cerramos con el colectivo White Noise con una presentación en vivo en la que vamos a tener participación con instrumentos acústicos, procesos en tiempo real, esta música que muchas veces es un poco relegada o tiene pocos espacios. Una pieza de estas puede tomar incluso años de composición, entonces pues hay mucho trabajo de los compositores ahí. Es importante, pienso yo, que lo podamos valorar.